defender la Constitución y los valores constitucionales. No lo necesitamos porque en su momento defendimos esos valores y los votamos. Otros igual no pueden decir lo mismo. Hablaba el señor Rubio de populismo e irreflexión. Señor Rubio, junio del 2016, le cito, por nuestra parte podemos ser generosos y esperar estos tres meses, aunque no sabemos si las familias pueden hacer lo mismo. ¿Se acuerda de esas palabras suyas el señor Royán? Igual sí se acuerda. Pues, señor Rubio, populismo, el de cuando estamos en la oposición decimos una cosa y ahora que cogobernamos decimos la contraria. Eso sí es populismo e irreflexión. Centrándonos en lo que realmente nos tiene que ocupar, que son las familias y los vecinos y vecinas de San Fernando y de Coslada, por cierto, aprovecho también para saludar al alcalde de Coslada, que se ha incorporado ahora a este debate. Volviendo a este tema, hay una cosa muy importante. El señor Garrido ha dado una explicación de, bueno, una síntesis cronológica. Es verdad que hubiésemos querido que hubiese ya empezado a aportar alguna solución más concreta, que es lo que realmente creo que todos los madrileños y madrileñas y vecinos y vecinas de Coslada y San Fernando merecemos y queremos escuchar. Pero es verdad que para hablar de las actuaciones que se han realizado, también hay que hablar del origen y portavozos que me han preferido ya lo han hecho. Porque la situación de hoy es consecuencia de las actuaciones y decisiones que se tomaron anteriormente. Y entre diciembre y enero del 2004, donde el Consorcio Regional de Transporte redacta el documento de actualización de trazado y estaciones de la línea 7, y mayo del 2007, cuando Esperanza Aguirre, Ignacio Gonfález y Alberto Ruiz Gallardón acuden a la inauguración del metro, el proyecto original sufre modificaciones en cuanto a su trazado para llegar al hospital. ¿Se hicieron los estudios complementarios geotécnicos necesarios? De hecho, hay un proyecto original, un proyecto modificado y luego incluso uno complementario. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente detrás de estas decisiones no eran producto de informes técnicos, había urgencias políticas, que es lo que el Partido Popular ha practicado durante más de 20 años en esta comunidad de Mavrid, utilizar los recursos de la comunidad de Mavrid con fines puramente electorales. Semanas después de la inauguración, en el 2007, ya se empezó a apreciar capa de salitra en los cristales de los vagones, es decir, una semana después. Los hechos, por tanto, lo que demuestran es que se podía haber hecho todo manifiestamente mejor. Por ello, se abre un expediente de responsabilidad patrimonial a la empresa que realizó los trabajos, Bragados, que como ya se ha señalado, este año ha ganado el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. Por cierto, señor Garrido, ¿qué va a hacer su consejería en relación a esta situación? Esto quiere decir que hay una situación que sigue estando ahí latente. Por su parte, la empresa Bragados lo que ha argumentado es que ellos se limitaron a ejecutar el proyecto cuya versión original sufrió importantes modificaciones por decisión exclusiva de Mintra, es decir, Comunidad de Mavrid. En definitiva, suma de errores y negligencias evitables. Se han desarrollado políticas que tenían más que ver con criterios de eficacia y eficiencia electoral. Y ahora seguimos pagando, nunca mejor dicho, esta pésima gestión sin que se vean soluciones definitivas. Y en los últimos años, con nuevas afecciones, empieza a afectar al Hospital de la Enades. Han producido problemas por desprendimiento de tierras y hundimiento de tabiquería. El Grupo Parlamentario Socialista, en la anterior legislatura, presentó una moción que fue aprobada y que instaba en uno de sus puntos a elaborar un diagnóstico independiente y ajeno a la Administración Pública sobre el estado de las infraestructuras. ¿Dónde está este diagnóstico, señor consejero? Este estudio se viene diciendo que va a estar, que va a estar, se especula con que desde el 15 de enero se tiene, en diferentes reuniones que se han mantenido con la consejería, se ha hablado que se estaban estudiando para extraer las conclusiones debidas. ¿Dónde está ese diagnóstico? ¿Y dónde está el informe de auditoría de la línea 7B que el señor Royán prometió en el 2015? Sobre la situación de las viviendas afectadas, señoría, vamos a utilizar sentido común, como decía el señor Rubio hace tiempo. Las viviendas afectadas por agrietamientos y desperfectos son construcciones de 1980. Esto quiere decir que han tenido tiempo más que suficiente para sentarse en ese terreno. Hasta el 2008 estas viviendas no habían tenido problemas. Hasta el 2008 ni grietas ni fisuras. Bien, entonces viene el metro y de pronto hay deficiencias. ¿Causa-efecto? Aparentemente, causa-efecto. Nos preocupan los vecinos y vecinas de San Fernando, pero también nos preocupan los usuarios que utilizan cada día esa red de metro. Hay una responsabilidad política y una responsabilidad social con los madrileños y madrileñas. Nosotros no le pedimos ahora a nadie que asuma responsabilidades políticas de una obra hecha hace años por otro gobierno, aunque del mismo partido. Pero sí pedimos, señor consejero, responsabilidad y sensibilidad social con los vecinos y vecinas que han visto afectadas sus viviendas en el entorno de las obras de la línea 7B de metro. Responsabilidad social con todos los usuarios que cada día utilizan esa línea de metro. Responsabilidad social con el conjunto de los madrileños y madrileñas que hasta el momento van pagando día a día todos estos desmanes y todos estos excesos y falta de planificación en la gestión del erario público. Ojalá no tengamos que volver a tener que traer este tema a esta casa, porque será señal que ustedes, señor consejero, lo han hecho bien. Y créame, nada me gustaría más que poder decirle que lo han hecho bien, porque lo más importante hoy para todos nosotros y todas nosotras es que realmente se articulen medidas eficaces y eficientes que resuelvan los problemas de todas las personas afectadas por esta situación. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el señor presidente.